Esta nota la presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera. Los solistas, con sus emociones que realmente deleitaron al público. Primera parte del material. Seguramente esta canción ya emocionó al público de Simplemente Corrientes. Tal como ocurrió el último sábado en el Coliseo Mayor de nuestra provincia. Cuando se presentaron los solistas compartiendo sus emociones en canciones. Los cinco artistas, Lorena Lorrea, Nelly Blanco, Alejandro de Piaggio, Carlos Stegelman y José Rach, referentes de distintos géneros, se unieron para presentar emociones. Un show colmado de éxitos en el Teatro Vera. Queremos compartir esas canciones significativas que siempre generan sensaciones en la gente. Explicaron los intérpretes minutos antes de la presentación. Y las canciones volvieron a acariciar. Volvieron a tocar las fibras más sensibles del público en una noche de gala e intimidad propuesta por uno de los espectáculos más destacados de la región en la voz de los solistas que presentaron su show denominado Emociones. Hacía mucho tiempo que el Teatro Oficial Juan de Vera no ofrecía un espectáculo de producción local con localidades agotadas, con varios días de anticipación, pero el último sábado el show de los solistas logró el objetivo propuesto, emocionando al público con cada una de sus interpretaciones. Te llevo de la mano un corazón, y a mí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan.